El campo de Castilla y León reúne las condiciones necesarias para obtener buenas cosechas, pero no está todo hecho. Estamos en Nava del Rey, donde nos encontramos para conocer el trabajo de Sanadú, herbicida de UPL, en su lucha contra las malas hierbas. Además, nos iremos hasta Mota del Marqués para conocer la variedad de colza ensayada por Eural y Semillas. La humedad y los nutrientes presentes en el suelo son una buena base para nuestros cultivos, pero también para las plantas que pueden competir con ellos. La innovación agrícola ha dado un gran paso en el combate contra las hierbas de hoja ancha en cereal, al obtener un herbicida de amplio espectro que evita las resistencias en el cultivo. Sanadú, como veis aquí, es un herbicida de nueva generación, es un producto nuevo. En esta compuesto por metzulfurón y por bensulfurón. Esta última materia activa es una materia activa nueva completamente en el cultivo del cereal, y de ahí viene su novedad. En cuanto a su espectro, se centra su acción única y exclusivamente en malas hierbas de hoja ancha, de dicotiledonias. Es un producto para tratar en posemergencia de las malas hierbas, es decir, entre tres y cinco hojas, es su momento ideal. Como veis, el cereal ahora mismo se encuentra en un estado ya bastante avanzado y la mala hierba, aunque la veis por debajo, pero sí que está en un momento idóneo. Como sabéis, hemos pasado una época de lluvias, ahora mismo el suelo está perfecto para hacer las aplicaciones y es cuando vamos a comenzar a realizarlas. Podemos aplicar Sanadu tanto en trigo, en cebada también, pero también en el resto de cereales que son un poco minoritarios en nuestro país, como por ejemplo son la avena, el centeno y el triticale, muy importantes para nosotros. Otra de sus grandes ventajas y de sus grandes características es su mezcla. Es un producto Sanadu, es un producto que mezcla con prácticamente la totalidad de los herbicidas. En este aspecto, pues podemos destacar que tiene una mezcla excelente con cualquier producto antigraminio. Asimismo, recomendamos la aplicación del producto con mojantia. Y nada más, os dejo viendo una aplicación de nuestro producto en el campo. Carlos, para ti, ¿cuál es el principal problema que te encuentras a la hora de realizar vuestras aplicaciones? Pues ahora mismo nos encontramos el problema de las resistencias que hay en el tema de hierbas. Claro, estamos muy limitados ya de herbicidas, de materias y hay un gran problema ahora mismo en las resistencias de las malas hierbas. Bueno, Carlos, ¿y cómo afecta a tu día a día la aparición de nuevos herbicidas como puede ser Sanadu? Pues bien, para nosotros pues hombre, es una buena noticia. Nosotros ahora mismo ya estamos tratando en tema de cereales algo más de 15.000 hectáreas con nuestro equipo. Y claro, pues oye, lo que nos gusta es que quede el agricultor contento. Entonces, para nosotros Sanadu yo creo que va a ser una buena respuesta. Después de presentaros Sanadu, nuestro nuevo herbicida para cereal, os queremos también presentar nuestra apuesta por el cereal, nuestro compromiso con el agricultor, que es Cerealist. ¿Qué es Cerealist? Es nuestra apuesta, como os digo, es nuestro compromiso por aportar nuevas soluciones a todo el cultivo de cereal, a soluciones útiles y que puedan solucionar y puedan mejorar el trabajo de todos los agricultores. Todo esto está dentro de la filosofía de UPL, OPENAG, la cual se basa en una agricultura abierta en la búsqueda de soluciones sostenibles y de cara al futuro. Regresamos a Mota del Marqués, donde a principios de septiembre fuimos testigos de la siembra de los ensayos de las variedades de Ural y Semillas. Hoy la planta está en pleno desarrollo y empieza a ramificar, por lo que demanda agua y nitrógeno. Es un momento clave para el cultivo, que también se debe enfrentar a la presencia de gorgojo. Como podéis ver, la parcela está perfectamente implantada, desarrollada y vegetativamente está perfecta. Ahora mismo cualquier agricultor y nosotros tiene que haber tirado ya el nitrógeno. En esta parcela hemos hecho una primera aportación de 250 kilos de nitrosulfato y en estos días, a no más tardar, tenemos que echar el complemento porque en regadío solemos fraccionar en dos aplicaciones para que tengamos un mejor aprovechamiento del nitrógeno. Ahora mismo la colza bien desarrollada, buen contenido, buena cantidad de biomasa y ahora es un momento clave para el que no haya tirado nitrógeno, tirarlo, fundamental, ya se puede hacer un poco tarde y tenemos que controlar en las trampas cromáticas si hay o no hay gorgojo. El gorgojo del tallo es una plaga que quizá el gorgojo y el pulgón un poquito más adelante son las dos que nos quedan en la zona de Castilla y León. Con las trampas cromáticas lo que hacemos es ver si tengo un problema y cuando tengo un problema solucionarlo con un tratamiento insecticida. Entonces, en las trampas que podemos ver a día de hoy no hay, pero es una plaga que entra por temperatura. Es curioso, hay un baremo después del 20 de febrero. Si hay ausencia de lluvias, ausencia de viento y más de 10 lados, con esas condiciones puede empezar a volar el gorgojo. Ahora podemos apreciar en el gran desarrollo vegetativo que tiene, es importante ver las ramificaciones que van a salir de cada axila de cada hoja. Obviamente, ahora ya tiene una primera aportación nitrogenada, tiene este superdesarrollo vegetativo y ahora con la segunda aplicación que vamos a echar, lo que vamos a hacer es favorecer que todas estas ramificaciones sean potencialmente flores y silencios. Hasta aquí nuestro programa de directo al campo de hoy. Suscribíos a nuestro canal si os queréis mantener al día de toda la información relativa al sector agrícola. Dad a me gusta y nos vemos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!